Miren chicos ya tenemos más de 94.000 de experiencia con este bugazo repetible Es decir, si lo hacemos de nuevo podemos llegar hasta unos 200.000 Buenas tardes gente y como les va aquí estamos ya nuevamente en un videozo Tendremos un nuevo bugazo de experiencia Para ello vamos aquí a la lupa y colocamos lo siguiente 0810 05005477 Una vez que le damos seleccionamos aquí el mapa Seleccionar, partida privada y jugar Ok entonces chicos, una vez aquí tenemos que salir Y nos vamos por la parte de atrás Justamente donde está esta roca Entonces recomiendo que construyan o si no solamente van aquí caminando, corriendo Y aquí vamos a encontrar como esta especie de alga aquí moradita Y lo que tenemos que hacer es darle a este botón Y aquí tenemos que esperar mil segundos que son unos 18 minutos Ok chicos entonces, una vez que pasan aquí pues los 18 minutos ya saben Podemos esperar más tiempo, tal vez unos 20, 25, 30 minutos Eso depende de cada uno Y ahora si vamos a colocar el código Que primero aquí es el número 4 Así que a ver, colocamos el número 4 De ahí nuevamente colocamos por aquí el número 4 Luego colocamos el número 6 por aquí 3, 4, 5 y 6 Y luego colocamos el número 8 4, 4, 6 y 8 Así que a ver, venimos 6, 7 y 8 Le damos aquí ahora confirmar Y estamos listos para empezar Aquí abajo le damos botón de Start a FKXP Y a la derecha agarramos este jetpack Y este, bueno, este francotirador, ¿no? En distinto orden Venimos aquí atrás Y aquí lo que tenemos que hacer primero Una vez que estamos aquí nos vamos para el lado izquierdo Por la parte de abajo Así que a ver Vamos por aquí entonces Y en este lado izquierdo Tendríamos que encontrar pues al bot que tenemos que disparar Así que a ver Venimos por aquí entonces Vamos a encontrarlo por este lugar de aquí Si no aparece pues estaría aquí arriba Justamente como lo podemos ver Aquí está arriba Venimos y tenemos que disparar Y una vez que le disparamos entonces Comenzaremos a ganar experiencia Salimos entonces y nos vamos ahora Donde está esta torre amarillo con rojo Porque en el interior vamos a encontrar al otro bot O NPC que también tenemos que disparar Así que a ver Venimos por aquí entonces Vamos por este lugar de acá Y vamos a llegar aquí Justamente Tenemos que ingresar para este lado Y una vez que ingresamos Vamos a encontrar al otro bot Justamente Venimos aquí Le disparamos Y una vez que hacemos esto Comenzaremos a ganar también más experiencia Ahora Una vez aquí nos vamos Para el lado derecho Justamente a esta zona Así que a ver Vamos por aquí entonces Bajamos Y aquí vamos a encontrar el primer botón Para ganar experiencia De manera ausente Entonces ya saben Venimos corriendo O si no con el jetpack La verdad No hay ningún problema Y una vez que hacemos esto Nos vamos Donde está este telescopio Le damos secret 1 Y comenzaremos a ganar más XP Volteamos Y nos vamos acá A esta construcción Para el lado izquierdo Así que a ver Venimos por aquí entonces Vamos corriendo O si no ya saben Con el jetpack La verdad No hay problema Y este sería El segundo botón De experiencia Para ganar Más XP Justamente Al final Del bujo Entonces Una vez que estamos aquí Tenemos que subir Estas escaleras Subimos las escaleras Y a la derecha En este panel Encontramos El otro botón De secret 2 Salimos entonces Y nos vamos ahora de frente Por la parte de arriba De esta torre Entonces Vamos corriendo nuevamente Vamos por aquí Y esta vez Si recomiendo Que corran La verdad Porque al final Tendremos que utilizar El jetpack ¿No? Así que a ver Vamos por aquí Esperamos que cargue Un poco el sprint Para correr también Y cuando estemos cerca Ahora si vamos a utilizar El jetpack Una vez que utilizamos Nos tenemos que ir Al fondo Justamente por acá Así que a ver Una vez aquí entonces Nos vamos Nuevamente donde está este panel Le damos Botón de secret 3 Y vamos a permanecer aquí Donde están Estos saltarines Para ganar Aún más experiencia De manera ausente Sin hacer La verdad Absolutamente Nada Así que está Increíble este bugazo Más de 69 mil De experiencia Y así poco a poco Seguimos aumentando Así que no está Nada pero nada mal Así que ya saben chicos Si les gustó mucho este bugazo Y quieren ganar también Muy buena experiencia No se olviden de seguir Todos los pasos Y tampoco se olviden Que esto es un bug Repetible Es decir Ahorita estamos ganando Casi unos 80 mil De experiencia Pero podemos repetir El bug Y no se olviden de seguir El bug para ganar Unos 160 mil Solamente le hacemos Escape Tres líneas Finalizar el juego Y volvemos a ingresar Y una vez que hacemos esto Pues obviamente Tendremos más experiencia Acumulado Así que estamos Bueno Con unos 80 mil Podemos llegar hasta Más de Tal vez unos 200 mil De experiencia Sin ningún problema Así que saben chicos Si les gustó mucho este bugazo Y quieren ganar todo esto No se olviden de seguir Todos los pasos Y tampoco se olviden Dejar su like De compartir Y de suscribirse Para muchísimo más Nos vemos entonces Chao Chao Chao